La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en la mujer y la principal causa también de ingreso hospitalario en todo el mundo y también en España. Sí que es verdad que la mujer cuando tiene a sus bebés, a partir del cuarto trimestre, que es cuando ya ha parido, se olvida de ella misma para cuidar a sus bebés. Y si durante el embarazo ha habido problemas, como son estados hipertensivos del embarazo, preeclampsia, abortos de repetición o partos prematuros, tienen relación estas situaciones con el estado de estrés natural que provoca el embarazo, pero además con factores de heredero cardiovascular que debían estar ya previamente, sobre todo si eran mujeres que no tenían buenos estilos de vida y ha favorecido estas complicaciones en el embarazo. Pues muy bien, desde atención primaria deberíamos controlar estos factores de heredero cardiovascular y controlar a estas mujeres después de su embarazo, porque eso puede conllevar la aparición de eventos cardiovasculares. La mujer se cuida muy poco porque se dedica a los suyos, esto supone una carga de enfermedad mayor, lo estamos viendo no solamente en países desarrollados, sino en países subdesarrollados, porque sí que es verdad que la carga de enfermedad cardiovascular aumenta en estos países por las cargas y las carencias socioeconómicas de la mujer. Sus tareas son distintas, pero la carencia socioeconómica también es superior y aumenta la carga de enfermedad. La mujer se tiene que cuidar más porque la enfermedad cardiovascular pasa desapercibida en ella, muchas veces los síntomas no son los mismos, por ejemplo, de enfermedad coronaria que en el varón. La mujer los achaca a estrés, los achaca a problemas de ansiedad y consulta mucho más tarde, se le diagnostica más tarde, se le diagnostica ya cuando el pronóstico es mucho peor y se le trata también peor. Por lo tanto, el riesgo cardiovascular es mayor y hay que cuidarse.